Oróscopo Maya Este calendario se regía por las distintas fases de la luna, que representaba la fuerza oculta de la mujer y el poder femenino de los hombres. Los mayas creían que quien aprendiera a utilizar esta fuerza podía lograr el éxito en el mundo. Cada uno de estos meses lunares lleva el nombre de un animal, que es como su ángel guardián, y así crearon su zodíaco con los trece signos del horóscopo Maya. Analizados individualmente, los animales tienen características muy diferentes. Los mayas te invitan a conocerte un poco más, escorpión. Nacidos entre el 23 de agosto y el 19 de septiembre, el escorpión inspira respeto y temor a su alrededor. Son reservados y celosos de sí mismos, guardan su intimidad ante las miradas de ojos curiosos críticos con la gente que los rodea, odian las estridencias. Así, prefieren pasar desapercibidos, estar en un segundo lugar, a ser el centro de atención en una reunión. En el trabajo son metódicos y prácticos, si no logran estudiar, serán autodidactas, leerán, se cultivarán, y llegarán a poseer incluso más conocimientos que un universitario. Los nativos de este signo pueden trabajar de cualquier cosa, lo que emprendan lo harán bien. En el amor, prefieren demostrar afecto a través de los hechos más que con palabras. Venado Nacidos entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre, el venado es el ser más sensible y delicado de todo el zodíaco maya. Frágil, asustadizo y muy bello interiormente, sabrá resaltar de sí mismo todas sus cualidades positivas, cuidadoso por su imagen personal, está siempre impecable. Por eso, no sería raro, verlos delante del espejo varias horas antes de salir de casa. Cuando lleguen tarde, se sabrá por qué es, sin embargo, el venado es un signo que tiende a estar enfermo. Por eso, andarán siempre pendientes de sus gargantas para no enfriarse y de sus abrigos para protegerse. Nacieron artistas, poseen un don especial para el arte, pintores, escultores, ceramistas, poetas, decoradores, diseñadores de moda, artesanos, fotógrafos, nacieron y triunfaron bajo la luna del venado. En el amor, el venado es un romántico por naturaleza. Espera vivir una historia color de rosa, como en las viejas películas con final feliz, y una vez que se enamoran difícilmente olvidarán a la persona que les robó el corazón. Lechuza, nacidos entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre, tienen un sexto sentido para predecir qué situaciones se van a dar. Por eso, siempre se dejan guiar por sus impulsos creyendo ciegamente en lo que su corazón les dicta. Así, crean un halo de misterio a su alrededor que cautivará a todos los que le rodean, por eso, la lechuza se convertirá en el mejor amigo de muchos. Su poder cautivador dejará indiferente a muy pocos. Soñadores, vivirán para su exterior una vida muy diferente a la de su interior, esperarán lograr siempre que ésta, la que está en su cabecita, se haga realidad. Son escritores innatos, sus fantasías son casi mágicas, pueden crear un cuento de hadas, con castillos y dragones, príncipes y ogros. No creen en los sacrificios para ellos, el trabajo debe realizarse con amor, o no realizarse, en el amor, son románticos empedernidos. Eso sí, el amor les dará algunos golpes hasta que por fin encuentren una persona que les corresponda y los ame como verdaderamente se merecen. Pavo real, nacidos entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre si una profesión caracterizara a un pavo real, esa es la de actor de Hollywood. Él es una estrella en bruto esperando a ser descubierta. Extrovertido y con gran carisma, quiere ser el centro de atención, realmente lo logra. Aprovecha diferentes estrategias para lucirse, desde los chistes hasta los dramas, aunque lo que va con él es el humor. Por eso, será el centro de atención en reuniones familiares, la risa, garantizada, original y divertido, le gusta diferenciarse del resto. En el detalle está, para el pavo real, el secreto. Un secreto, que sin duda, no transmitirá a cualquiera. Al pavo real le gustan los desafíos, en su trabajo tratará de destacarse, crecer y ascender más allá de sus propios límites. Si un pavo real te ha elegido de amigo, verdaderamente eres una persona especial, en general, sus amigos son tan delirantes como él. En la pareja, necesitan ser amados y admirados por la persona que tienen al lado. Lagarto, nacidos entre el 13 de diciembre y el 9 de enero, los nacidos bajo este signo viven en una continua búsqueda interior. Quieren saber a dónde van, cuál es su destino en la vida. Este signo, mutante es su característica principal, vivirá muchas vidas, cambiará de trabajo, de pareja, de amigos. Esto se debe a un inconformismo y a su continua búsqueda de cosas nuevas. Los lagartos se adaptan a todas las circunstancias, gracias a su personalidad camaleónica, son generosos, bondadosos y serviciales. El lagarto siempre está peleando con el tiempo, desearía que el día fuera más largo para poder hacer todo lo que quieren y, en especial, para tener más tiempo de ocio. Sus grandes ideas se le ocurren cuando tienen la mente en blanco y, para esto, necesitan mucho tiempo para pensar, no hacer nada y mirar las nubes. Por esto, muchas veces los lagartos tienen fama de holgazanes, pero si respeta su ritmo puede hacerte ganar una fortuna, aunque en apariencia no esté haciendo nada. Sus ideas cotizan en bolsa, casi siempre prefieren pasar inadvertidos y no hacer mucho ruido, prefieren las personas simples y calladas, como el que no lo pongan en evidencia ni le presionen. Horóscopo maya, foto, unsplash La característica principal que define a un gorila es la inquietud, no cesa hasta encontrar lo que desea, todo es un reto para él. Cada día es algo nuevo por descubrir, por aprender, por enseñar. Sin embargo, su actividad le impide a veces reflexionar si tiene sentido o no lo que está haciendo. Divertido y alegre, gusta de reírse de los demás y, como buen gorila, de sí mismo también. Así, podrá enfrentarse a situaciones difíciles de la vida, buscando su lado positivo, inestable en el amor, tardará en conseguir una pareja fija. El problema para formalizar una relación es su miedo al compromiso. El trabajo es todo un mundo para el mono, porque no entiende o no le gustan los términos laborales. Es preferible que a la hora de elegir su profesión opte por una carrera creativa que le permita cierta libertad de horarios. En la pareja, los monos no son tan buenos como en la amistad. Ellos quisieran ser fieles y entregarse a una sola persona pero, en este sentido, él es bastante inconstante, salta de rama en rama y de amor en amor. Alcón, nacidos entre el 7 de febrero y el 6 de marzo este signo está bendecido por el don de la buena suerte. Desde muy pequeños ya tienen una personalidad muy definida y un carácter fuerte. La ambición les surge en la juventud, y ya cuando vayan madurando se darán cuenta de que su meta principal en la vida es el triunfo profesional. Intentarán por todos los medios ser los primeros y, por ello, no cesarán hasta conseguir lo que desean. Su mente ágil y su memoria les facilitará el estudio, por ello, son los halcones los que tienen una mayor representación en la universidad. Las profesiones que más afinidad tienen con los halcones son aquellas relacionadas con la ley, abogados, jueces, escribanos, estadistas, embajadores, diplomáticos, entre muchas otras. También aman volar por ello muchos son aviadores, comisarios de a bordo o azafatas. El halcón se enamora una vez y para toda la vida, su primer gran amor quedará grabado por siempre en su corazón. Puede intentar un segundo o tercer matrimonio, pero en el fondo una parte de sí permanecerá guardada, sin entregarse por completo. Jaguar Nacidos entre el 7 de marzo y el 3 de abril apasionados y luchadores, los jaguares se esforzarán para conseguir lo que desean en la vida. Por eso, no cesarán en la búsqueda del modo de lograr lo que desean, incondicionales en la amistad, estarán a tu lado para lo que les necesites. Independientes, son muy difíciles de cazar y cazar. Así, será de los últimos signos en dar el sí, se dice de ellos que tienen siete vidas, como los gatos, nacen, mueren, se crean y se recrean ellos mismos. Hay dos tipos de jaguares, los excéntricos y los convencionales. Sin embargo, a veces estas dos mismas personalidades conviven en la misma persona. A los primeros les gustan las fiestas, a los segundos los automóviles exóticos y la ropa kitsch. En su profesión, como en todo lo demás, ama a los desafíos. No nació para las pequeñas cosas, empresario, inventor, estrella de rock, periodista, escritor, boxeador, son algunas de las carreras que lo atraparán. En el amor, si una persona nacida en este signo ha puesto el ojo sobre ti date por vencido, desplegará cada uno de sus trucos y artimañas y caerá rendido a sus pies. Te preguntarás cómo hizo para seducirte si jamás te hubieras fijado en una persona como él. Sin embargo, ahí estás amándolo, necesitándolo y esperando ansiosamente que te llame. PRR o Z o RR, nacidos entre el 4 de abril y el 1 de mayo el amor es su motor en la vida. Nobles por naturaleza, poseen una vocación innata de servicio, por eso, muchos de ellos serán médicos o enfermeros. Lo malo es que muchas veces se olvidan de ellos mismos, de sus necesidades, de sus deseos, sin embargo, cada buena obra que hacen, les es devuelta con creces. La vida les regala una sonrisa, el zorro sabe entender a la gente y, por lo tanto, sabe llegar a ella rápidamente, siente el dolor ajeno como algo propio. Así, no sería de extrañar verlo y llorar simplemente porque alguien a su alrededor lo esté haciendo. Tradicionalistas y conservadores quieren casarse, tener un trabajo seguro y con este tener los recursos económicos para poder disfrutar de sus hijos. El zorro es trabajador, aunque debe aprender a relacionarse un poco mejor con el dinero. Trabaja, trabaja, pero el dinero nunca le alcanza. El problema es que el zorro se mete en empresas que no generan ganancias, pese a eso, su corazón es de oro. Serpiente, nacidos entre el 2 y el 29 de mayo. La serpiente tiene mala fama en el horóscopo maya y es que muchas veces todo lo que hay a su alrededor es envidia. A ellos les gusta el lujo, el confort, la elegancia y el refinamiento. Su buen gusto en su forma de vestir, en la decoración y en su educación los hace ser el punto de atención. Su luchadores y trabajadores natos, gracias a esto, llegan a escalas sociales elevadas, sin embargo, son competidores leales y será raro verlos poner la zancadilla a un compañero. Lo que demuestran es mal humor si te interpones en su camino o lo desafías. Entonces, se defenderá con uñas y dientes, en el fondo, la serpiente es una romántica total, pero como es justamente tan sensible es que se pone a la defensiva. Si logras tocar su corazón, contarás con una amiga para toda la vida. Tan seguras de sí mismas en su vida y en su profesión, en el amor son todo lo contrario, necesitan mimos, caricias y afecto constantemente. El amor es el aire que le permite saber que están vivas, cambiarían todo su dinero, fama y poder solo por amor. Ardilla, nacidos entre el 30 de mayo y el 26 de junio charlatanes, así son las ardillas. Personas a las que les cuesta guardar un secreto, que hacen del rumor una realidad. Gusta de tener muchos amigos, en su agenda de contactos la lista de números de teléfono es interminable, así, se podrían pasar largas horas al día colgados del auricular. Sin exagerar, inestables, suelen cambiar de opinión varias veces al día. Esto desorienta a quienes tienen a su alrededor, que dudan en muchas ocasiones de su credibilidad, activo e inquieto, su mayor afición es la charla larga y distendida. Sin embargo, una de sus habilidades es hacer varias tareas a la vez. En el amor son magnéticas, atraen a la gente como un inman, pero si se deslumbran con una persona, caen rendidas a sus pies. Le encantan las pequeñas atenciones, sabe apreciar un gesto de amor como si su pareja aparece con un ramo de margaritas silvestres, un simple chocolatín, o un poema de amor escrito con faltas de ortografía. Tortuga, nacidos entre el 27 de junio y el 25 de julio la tranquilidad del hogar les gusta por encima de todas las cosas. La tortuga es tranquila, es por eso que construirá su porvenir sin prisa. El trabajo lento y constante es el que le gusta, ya que no confía en los resultados rápidos y fáciles. Considerado uno de los signos sabios por los mayas, la tortuga puede llegar a desarrollar su inteligencia hasta límites insospechados. Aunque no tengan una formación específica, la vida les pone ante sí los conocimientos necesarios para que su nivel intelectual sea elevado. Necesitan sentirse a gusto en su lugar de trabajo, rodearse de armonía y tener relaciones cordiales con sus compañeros. En el amor son bastante tímidas, si esperas que un chico de este signo se te declare, es imposible en tiempo real. Consejo, dile primero cuáles son tus sentimientos por él. Murciélago, nacidos entre el 26 de julio y el 22 de agosto. Luchadores, emprendedores y de fuerte carácter, el murciélago nació para ser un héroe. Líderes y natos, centrarán la atención de quienes lo rodean. De ahí, su capacidad de éxito, además, su modo de ser los convierte en jefes por excelencia. Dar órdenes y tomar decisiones les cuesta muy poco. Impulsivos, no temen los desafíos. Hacen las cosas y luego las piensan. Así, lo más normal del mundo sería ver a un murciélago metido en riñas o disputas. Pero nunca llegará la sangre al río. Son excelentes políticos, gobernantes, gerentes, economistas, empresarios, ministros y también poseen una beta humorista. En el amor, el murciélago pasa por diferentes etapas, es protector, guardián del hogar y buen jefe de familia. A veces, la mujer murciélago hace de padre y madre a la vez. Pero también los murciélagos necesitan momentos de soledad y preservar su independencia por eso la persona que esté a su lado debe ser igual a él, tener vida propia y otras amistades con las que relacionarse. Necesita admirar a la persona que tiene al lado y sentir que es digna de su amor, debe brillar con luz propia pero sin opacar en ningún momento la luz del murciélago, con información de Pablo Padula. Personalidad Horóscopo Maya Mujer ¿Cómo conocer a un hombre mayas? Personalidad Horóscopo Maya Mujer